Mira, al inicio del discurso el Presidente de la República dijo esta frase Los hospitales nuestros no tienen nada que envidiarle a los centros médicos privados Que vaya al hospital San Vicente de Pau Bueno, pero yo te voy a poner otro ejemplo todavía mucho más extremo El hospital Pascasio Toribio de Salcedo Aquí se han hecho... ¿Cuántos reportajes hemos hecho nosotros aquí de ese hospital? ¿Cuántas veces ha ido Robinson y la propia Giovanni Paulino A buscar imágenes y a... Y Yorel González Y Yorel González también a buscar imágenes y a dar información acerca del estado de deterioro Que tiene ese hospital La circunstancia de que se comenzó un proceso de remodelación Y todavía es el tiempo que no se ha concluido Entonces, indudablemente que el sistema de salud de la República Dominicana Tiene deficiencias Deficiencias, carencias de espacio Carencias de medicamentos Carencias de vigilancia Porque también hay una cuestión y es que los médicos nuestros De seguridad De seguridad Pero también hay un problema con los médicos nuestros Y es que la mayoría cumple en un horario mínimo Y se van Aquí mismo hay un problema con el... Con el... Con el... El cardio... Cardiovascular Creo que que no hay No sé si recuerdas, Yerlian Que tuvimos en el programa de mañana Una interactuación con el... Con el director del Hospital San Vicente de Paul Que alguien se quejaba de que esa especialidad No le habían... No le habían dado servicio A la especialidad cardiovascular Y entonces, él aclaró Que allá no hay un especialista en la materia nombrado En el hospital de aquí En el San Vicente de Paul Que es un hospital regional No me mire con esa cara de incredulidad Que lo dijo aquí En este mismo set O en un set parecido En el set de mañana Porque quienes van y dan ese servicio Lo dan Pero es prácticamente pagado No es que... No es que está contratado para dar ese servicio Es un médico privado Que va a dar el servicio al hospital Y hay que pagarle Entonces, cuando tú ves eso Tú dices, bueno, pero... Como el presidente de la república nos dice Que los hospitales no tienen nada que envidiarle A las clínicas privadas Incluso con aire acondicionado Hablaba que tenían aire acondicionado Sí Pero bueno Yo lo que digo es Yo pienso que el ejercicio del poder Además de ser un ejercicio Correcto Debe ser transparente Más que todo O sea Usted no puede decirle a una nación Porque ahí hay un pueblo Que te está mirando Y que debe de partir De creer lo que tú le estás diciendo Si ese pueblo se da cuenta Que tú le estás diciendo Cosas incorrectas Pues indudablemente La credibilidad De quien habla Va a caer A un nivel muy bajo Y estamos hablando Del primer mandatario De la nación El hombre Que debía De decirle a la gente Las cosas como son Las cosas claras Ese es el conductor De esta sociedad Un presidente de la república En este país Presidencialista Que venimos de un trujillismo Que todavía llevamos En nuestro ADN Tiene que ser Un individuo transparente Un individuo Que le diga a la gente Las cosas como son Y que No te dé No se ponga a hiperbolizar Los asuntos Para quedar bien Y a compararse Con otros gobiernos Porque en definitiva No te elegimos para eso Te elegimos para que Administrara Bien administrara La cosa pública No para que nos mintiera O para que nos diera Verdades a media Porque yo no Yo no creo Que los hospitales No hayan avanzado En todos estos años Claro Pero no al nivel Como el presidente De la república Lo dijo De hecho Hay casos Por ejemplo Hay un caso Hay algunos hospitales Nacionales Que están Que están haciendo El proceso De la dialización Que antes no lo hacían Y eso es un avance Importante Pero no es Como está diciendo El señor presidente De la república El señor presidente De la república Dice Esto es lo mejor Que hay Tan bueno Como los que usted Paga miles de pesos Para que le den servicios Médicos Se lo damos gratuito Aquí en las mismas condiciones No es verdad No es verdad De la república No es verdad Gracias.